¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Nada de esto resultó y todo por buscar la paz! ¿Cómo se suponía que yo supiera que iba a ser así? ¿Tú crees que te habría citado si supiera lo que iba a pasar? ¿No sabías que Yilmaz tenía una condición entonces? Sí, lo sabía. Sabía que tenía una condición, pero no quiso decirme hasta que llegáramos. ¿Y no le preguntaste? No lo hice. Nunca debimos haberlo intentado. Nada nos resultó. Pero qué idiotas. Así es. Lamentablemente no funcionó. Pero te prometo algo. Con Yilmaz puedes estar tranquila. No derramaremos más sangre. Pero hay que admitir que lo que había en el periódico... ¿Qué hay en el periódico? ¿Qué hay? Acaban de contar lo que sucedió y no hay mentiras. ¿Y lo que ocultaron? Está bien. No digo que mi hijo haya hecho bien al casarse con la chica que amaba. No es la chica que amaba. No lo era. Era su esposa, ¿no sabías? Demir no me lo dijo. Mira. Eres una mujer dura y hablas con fuerza, pero... podemos manejar esto con calma y tranquilidad. Tal vez no podamos cambiar el pasado. Pero está en nuestras manos cambiar lo que viene. No lo creo. Después de lo que sucedió hoy, no parece que logremos hacerlo. Todas mis esperanzas sobre el futuro me dieron el poder que tengo ahora. Si no creemos en el futuro, no habrá presente. Así, si lloramos porque no hemos visto el sol, las lágrimas no nos permitirán ver las estrellas. No pienses de esa forma. Es posible evitar que esta enemistad se haga más grande, lo sé. Lo ignoro. Lo ignoro, Ali Rahmet. Es posible si creemos en el futuro. Todo el mundo tiene derecho a uno. Hasta que la muerte llama a su puerta. También nosotros. ¡Gracias. Subtitulado por la compañía diontencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!